De maneras incorrectas busqué tu bendición Muchas fueron las veces que seguí mi corazón Mi pasado fue sin honra y quiere volver a mí Pero ahora dejo todo para volverme a ti De Jacoba, Israel, quiero un nuevo ser Yo no te soltaré, ven y bendíseme De Jacoba, Israel, te quiero conocer Una nueva vida tendré cuando toques en mi ser De Jacoba, Israel, quiero un nuevo ser Yo no te soltaré, ven y bendíseme De Jacoba, Israel, te quiero conocer Una nueva vida tendré cuando toques en mi ser Mi pasado fue sin honra y quiere volver a mí Pero ahora dejo todo para volverme a ti De Jacoba, Israel, te quiero conocer Yo no te soltaré, ven y bendíseme De Jacoba, Israel, te quiero conocer Una nueva vida tendré cuando toques en mi ser Una nueva vida tendré cuando toques en mi ser De Jacoba, Israel, te quiero conocer